En agosto anterior el Club de Leones de San Isidro de El General anunció la campaña Amigo del Club de Leones con el fin de buscar padrinos para seguir apoyando a las personas más necesitadas por medio de sus diferentes programas. Ya tienen alrededor de 60 padrinos y han logrado recaudar alrededor de 2 millones de colones. Ellos realizan la labor mediante las donaciones y lo que recaudan con las actividades, pero por la pandemia no han podido hacer ninguna. De ahí la importancia de este programa. Bueno, en esta época es difícil, ha sido difícil porque la actividad económica está un poco difícil. Sin embargo, siempre hay gente que cree en el club porque conoce su trayectoria, porque conoce su trabajo de tantos años. Son 52 años que el club ha pasado ayudando a la comunidad, a las personas con más necesidad. Y que en ese tiempo, aparte de que estaba mal la situación, los que estaban peores, están más peores, dijo un viejo por ahí. Más peores. Entonces, hay mucha gente que está pasando necesidades. Y hay gente que no le dio tan mal. Hay gente que no le dio tan mal. Hay gente que los negocios que tienen... Bueno, hay gente que le da bien y gente que le da mal. Pero los amigos nuestros, que Dios los ha ayudado, no nos han abandonado. Nos han hecho donaciones de aquí en San Isidro, en San José y en Estados Unidos nos han hecho varias donaciones. Entonces, hemos, entre unos 15 compañeros hemos logrado contactar amigos. Y entre esos llevamos casi dos millones de colombianos. La intención es que quienes donen forme parte de un selecto grupo. El amigo cobre es quien les dona 12 mil colones al año. El amigo plata quien les done 50 mil colones al año. El amigo oro quien les done 100 mil colones. Y el amigo platino también 100 mil colones al año. La mayoría es la humildita. 12 mil colones por año es. Entonces son mil colones por mes. Entonces las personas dicen, ¿cuánto es lo que se está pidiendo? Estamos pidiendo una donación de 12 mil colones al año. Bueno, si quieres la pagas todos los meses mil pesos. O nos das seis meses y nos das otros seis meses después. Entonces, de acuerdo a las posibilidades la gente se acomoda. Entonces la mayoría nos ha dicho que sí. Que sí nos dan mil colones por mes es una suma bastante como módica para que la gente nos ayude a mantener el club. Porque en el club no podemos hacer, no podemos hacer lo que hacemos, los rallies que hacemos tan bonitos con la gente que participa. Las caminatas, las carreras, todo lo que el club siempre ha hecho, nos ha ayudado a mantenernos. Pero ahora no se puede hacer nada. Entonces como no se puede hacer nada, tuvimos que buscarlos a los mismos que nos presentaban, las carreras y los carros y todo. Les estamos diciendo que nos ayuden. Y afortunadamente ellos saben que el club de Llanes es una institución que no tiene trabajo que te imaginen. La primera etapa de esta campaña se hará en este 2021 con personas y luego esperan para una segunda involucrar a las empresas. La campaña queremos, la primera parte es por este año, que es hacer el amigo con los amigos que nosotros tenemos, que es personal. Y pues a partir del año entrante entramos con la campaña ya comercial, ya vamos a visitar las empresas, visitar las instituciones que manejan más fondos para ver si ya podemos ir hablando con ellos. Pero primero estamos calentando con nuestros amigos más cercanos. Si usted quiere sumarse y apoyarlos, puede hacerlo. Inmediatamente, eso nada más de que usted esté dispuesto a dar mil colones por mes al club durante un año y ya está amigo del club. ¿Dónde los consiguen ustedes? Nada más se comunica con nosotros, los viernes aquí o si no en el canastico estamos nosotros siempre ahí. Entonces ahí cualquier cosa ahí lo atendemos. Mi número de teléfono es el 8431-2626, es fácil, 8431-2626. Si alguno quiere llamarlo y con mucho gusto yo le explico cómo es el asunto. Si usted es amigo del club, le permite a usted tener cercanía con el club. Entonces si usted conoce un caso, el cual usted quiere ayudar pero no puede, entonces le dice al club, el club va a visitar a la familia a ver si le va a ayudar en algo. Entonces eso le ha gustado a la gente porque se sienten con un poquito de reconocimiento cuando buscan al club para que les ayude. Entonces ser amigo del club es una bendición también para la comunidad. Estas donaciones se pueden realizar por medio de simple móvil al 8928-6986.